Vamos a fullfarmear otra vez muchachos, mismo matchup, juegan bastante con este server al parecer Ok, molesto el farm La música, parce, que pasa No, pero esta música sin copiar Ok, se dejó pokear free Perdí un minión muchachos, vamos a ir a guardar por aquí Vamos a full pokear al eco, mientras veo el mapa No sé dónde está el support Porque tiene una caixa top 4 No sé dónde está el mapa Oh yeah Oh yeah Oh yeah Nice ¿Sabes quién decae en esta bugeada? Parece, ¿no? Lo fuerte mío ahora es el básico Este trabe lo gané con todas las de la ley Este lo pierdo Este en él Ah, este también lo pierdo Otra vez se me subió el ping Wow Oh yeah 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 ¡No! 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 Quien es su main Lo estás viendo ahorita Soy main Víctor Saludos Coliboro Un saludito Ya llevo suscrito Pero era cuando Llevaba 20 Un saludote Te mando un abrazo Muchas gracias por estar acá Esta partida lo mismo Vamos Vamos full con Con esta vuelta Con papi Papi, coeluden Electo No, 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 no No, Graves Me empera cuando no me hacen caso Ah, perdí el gordo Ah, perdí el gordo Cuanto estúpido Normal Que hace el eco Que haces baby Que haces baby What the fuck Con el eco man Que está haciendo Ya déjate meterla Wee, papi Que carajos Con el eco Que carajos Que hace el eco man Faker dice que por cada gordete fallado Es 0.7 probabilidades de perder Si, eso es verdad Creo que si es verdad Si tu robas campamentos le haces perder al enemigo Y al mismo tiempo te subes win rate O sea, pues es que el juego siempre está Como así, obviamente Yo soy el eco, es imposible Es imposible O no, mentira, si puede ser No, mi mir, dale Luisa Que descanses linda noche Gracias a todos los que están en el stream muchachos Un abrazo, gracias por acompañarme Bueno, a lo bien Son los best Este man está tilteado o algo Está muerta Oh, shit Good job, my bad Quien es su main victor Soy main victor Literalmente están todos No podía ayudarlo No podía ayudarlo Es que trae jardín mucho Con que cura A todo el timbas Ahora acá estamos Placa para 4 Oh no ¿Qué hice? Bueno, estoy tanqueando Si no me hubiera astoneado A matar al eco No hay vat ¿Qué hice? No quería tirar esa habilidad Vamos a aprovecharla Para pushar a full No hizo La quita Voy, voy, voy No, zoraca Esa zoraca La quita ¿Qué pasó con el ex-main casa? Nada, parcerito Ahorita solo Victor Victor es el papi chulo ¿Te harás Leandry? No, contra ese equipo No es necesario Un Leandry Tenemos heraldo Nice Subo Oh yeah Ha subado contra David Como una vez Weón Ese man es buenísimo La verdad Severo tema Me dan unas ganas re chivas De quitarlo Weón Contra tanques Es Leandry Claro Contra tanques Es Leandry Voy a ver si puedo Coger esto Este man Me está taxeando Re fuerte Voy a coger yo Los Raptors Gásima que no tengo TP Hubiera sido Muchísimo mejor Tirar TP acá Yo estoy re gordo Estoy demasiado Otro eco Que estamos Mandando A mimir Muchachos Donde corto Es en ese hueco En que encuentran Un traje Nada que hacer Si yo iría Que por ahí Si no Si o cuando Estamos bajando Al cráter El cráter es más grande El cráter es una vuelta Que se cayó Antes Ese Si 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 En ese En ese Que lástima Jim Flash Muchachos Gracias por los likes Estamos muy cerca De los 2000 WTF As que ya llevo 4 horas de streaming Y me había dado cuenta Hola Kevin Como estas Un saludo Perro Ok Me lo farme 4 segundos 2 segundos Acá Nada Eso es Con quien está Abogando Solo Siempre juego solo Bueno Casi siempre Decir siempre Es Fake Están re tilteados Conmigo Victor Tanque Murió Ah eso Se puede Guardar Con Demoníaco Pero Depende Si es Contra Mucho Tanque Si la partida Está muy Tanque Ahorita Lo que Lo que Importa Es meter Daño Es lo que Importa Entre más One shot Es mejor Pero Si la partida Está lleno De tanques Te puedes Armar El Demoníaco Pero Lo recomiendo Solo Contra Tanquecitos Cuando La partida Está llena De tanques Si no No Mi equipo Se acaba De morir Se acaban De morir Todos Muchachos Y No creo Poder Sacar Esa Placa Bueno Esa Torre O si Puedo ir A joder Al Kane Aunque No sé Si tenga TP Echo Solo con Cancelarlo Estoy bien Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ok Nice Bien Ya cuando tenga Liche Ya se viene El burst Soy muy Ajet Soy muy bien X de cuenta Para insultar Que lo es Diamante Dos NNA Que buena Harta Harta Al Ero Es Que trae Jareleco Van a dar un saludo Saludos Brandon ¿Cómo estás Parce? Espero estés muy bien ¿Cómo has estado? Hace rato No te veía por aquí en el stream Espero estés muy bien, perrito Gracias por pasarte por acá un ratito La hizo bien el eco Pues gastó todo para matarme Y yo no estaba dando shutdown ni nada Ahorita viene Baron Podría ganarle solo por eso Aunque el eco, miren que de oro No va mal, no sé por qué Si yo lo dejé en la mierda Pero bueno, al parecer le dieron kills Que lastima que me alcancé Sacala baby, sacala ¿Queréis en papá noel? No Oh, yeah Oh, yeah ¿Cuál es su main? Mucho spam Muchachos me spamen Voy a llegar a flanquear Sí, sí, muchachos ¿Me saludas? Claro que sí, Joel ¿Cómo estás? ¿Cuánto de RAM tiene tu PC? 32 GB Para hacer stream casual Y jugar lo que se me dé la gana Creo que es de lo que Es que para hacer stream Necesitas un PC Depende de lo que vayas a jugar Gracias Carlos del Prado Por ese mensaje tan lindo Bueno, todo bien Honor a Honor a Papi Craigs